A las 8 de la mañana de este lunes, en la Sala 3 de los Tribunales de Justicia en Pérez Celedón, comenzó el juicio contra un empresario generaleño de apellidos Sibaja Cedeño, quien supuestamente habría suministrado drogas a dos menores de edad. Donde precisamente hoy vamos a llegar a, estamos en la etapa de debate, el juicio se va a realizar los días 9, 10 y 11, contra este señor de apellido Sibaja Cedeño. Hay dos menores de edad que son las ofendidas, básicamente en este caso particular, importante señalarlo que lo que estamos acusando es la posesión, la tenencia y el suministro de droga a menores de edad. En este caso son menores de 14 y 15 años respectivamente. El caso salió a la luz en marzo de este año, cuando el hombre fue detenido y desde ahí ha estado en prisión preventiva. El juicio se desarrollará durante estos tres días. Ya los jueces van a determinar durante su deliberación la responsabilidad que tiene este señor de apellido Sibaja Cedeño y que efectivamente determinará, de acuerdo con su responsabilidad, la pena que podría fijarse. Es importante señalar que las conductas que están siendo acusadas en este año son, para este caso son agravadas y determinan en ese sentido una pena que puede ir de los 8 a los 20 años de prisión por cada uno de los delitos, porque son dos ofendidas, por los que se le está acusando. En horas de la mañana de este lunes se escuchó a una de las testigos. Este debate está previsto para terminar este miércoles.